¡Andale! Otra discusión y tú gritaste más suerte Yo no pude hablar, no me dejaste defender Mentiraste con todo lo que estuvo a tu alpán Me dijiste tonterías y mis líneas rogaron Yo por darte lo mejor es lo que ganas Te odiaré y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Mi olvido será tu regalo La propena Marjo Antonio ¡Andale! Pero ya miré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te odiaré Te odiaré Como tú me estás odiando en el olvido Y el verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi espada de olvido será tu regalo Tu regalo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Andale! ¡Oh, oh, oh, oh! Un bonito tema ¡A verano románticos! ¡Vámonos a seguir con más!